A conquistar a Milaguita está agajándole la mano, besándose. ¡Ay no! ¡Limpéyasela! ¡Limpéyasela! ¡Porque sí, sí, sí! ¡Me debo limpiar con rinzo, lejiga y suavitar para que le huela! ¿Sabes que son mentiras? ¿Cómo le creen a ella? ¡Ah, sí, sí! ¡A eso le llamamos! ¡Son mentiras! ¡Oiga, lo que está haciendo! ¡Ay, que mírenme! ¡Yo les digo que eso es riquete de verdad! ¡Falso! ¡Ella lo está diciendo! ¡Mi mamá! ¡Hasta el ñoñito! ¡Mi mamita lo dice! ¡Mi mamita nos dijo eso! ¡Porque ese día estaba contentísima que ya tenía novio! ¡Y yo también! ¡Porque mi mamá tiene que... ¡Pero sí! ¡Es mentirosa! ¡Y ella tiene riquete de verdad porque mi papá se murió! ¡Entonces no tenía! ¡No había tenido! ¡Y esto se viene a encontrar! ¡Este muchacho! ¡No! ¡Este muchacho! ¡¿Por qué no te haces? ¡Este muchacho! ¡Porque son amigos y están chiquitos! ¡Son amigos tan chiquitos! ¡Mijitos preciosos! ¡Tienes que estar pensando en el miedo! ¡Uy! ¡Este niño es bien bien gaseoso! ¡Sí! ¡Ay! ¡Este es como chiste! ¡Este es como chiste! ¡Este es como chiste! ¡Mire la chiste! ¿Cuándo? ¡Este muchachito me la anda buscando! ¡Dígale que no lo quiero ver! ¡Porque a usted me la está queriendo! ¡Y aquí adelante va a ser ignorado! ¡Sí! ¡Innovado! ¡Este no habla! ¿Por qué me va a ignorar? ¡Porque sí! ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¡Por eso! ¡Eso es mentira! ¡Tenido! ¡Yo voy a buscar a mi mamita! ¡A mi mamita! ¡A mi mamita! ¡A mi mamita! ¡A mi mamita! ¡Sí! ¡Está confundido! ¡Sí! ¡Es que el sol está bien! ¡La voy a traer y le voy a decir que le diga la verdad! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde cree que está su mamá? ¡Que ella está donde señor! ¡Macarena! ¡Ah! ¡Macarena! ¡A mi mamita! ¡Yo le estoy confiando! ¡Sí! ¡A mi mamita! ¡El patrocito! ¡Ajá! ¡Anda trabajando! ¡Pero nosotros no podemos quedar! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Es que yo para que vean que mi mamita! ¡Sí! ¡Le da permiso al niño! ¡Sí! ¿Por qué no hacemos una cosa? ¡Traje a su mamá aquí! ¡Y a ver si aquí la niega! ¡Sí! ¡Vale! ¡Van a traerla! ¡Van a traerla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que ahora vea si la van a negar! ¡Y a ver si la niega! ¡Ahí nos va a decir las propias! ¡O sea, la propia verdad! ¡A ver qué va a pasar! ¡Ahí cambió! ¡Ahí cambió el color! ¡Mire! ¡Hasta el guapo se ha quitado! ¡Se le ve que es mentirosito como el sol! ¡Díjale no! ¿Por qué no te mando? ¡No me quieren! ¡No me casan! ¡No me quieren! ¿Quién no lo quiere? ¡Mi esposa! ¡Yo soy un nervioso! ¡Y no dice que no tiene esposa! ¡No tiene esposa! ¡Yo quiero una esposa! ¿Y por qué no lo quiere su esposa? ¡Si! ¡Ay usted! ¿Se que usted cuando está parado acá y me bota? ¡Eh! ¡Pues! ¡Espere! ¡Pues me voy a montar aquí de pan suya! ¡Se quiere tener una compañía como usted! ¡Es que me voy a entrar! ¡Pero usted! ¡Pero usted es ahí! ¿Por qué usted siente que usted? ¡Se quiere estar acostaditos! ¡No hombre! ¡Es que se va a golpear en la piedra! ¡No! ¡En la pierna suya! ¡Se va a golpear muchacho! ¡No quiero tomar más! ¡No hombre! ¿Para qué anda tomando? ¡Mejor vaya a descansar! ¡Verdad! ¡Todo se va a golpear! ¡Mejor vamos a seguir tomando! ¡Yo no lo tomando! ¡Deje de tomarla usted mejor ya! ¡Se va a golpear todo en esa piedra! ¡Se va a golpear ahí! ¡Le estoy diciendo! ¡Aparte de bolo! ¡Necio! 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 ¡Mejor me voy para mi casa! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Me bajaré con esos corvos! ¡Usted mire! ¡Anda bolo! ¡Ya está con corvos cualquiera! ¡No! 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 ¡Ya nadie me cuesta! ¡Se va a golpear con eso! ¡Yo me voy mejor! ¡Yo quiero irme para la casa! ¡Se quiere ir a acostarse! ¡Ay! ¡Yo quiero más cerveza! ¡No! ¡Ya no tome! ¡Ya no tome! ¡Ay! ¡Quiero levantarme! ¡Porque me quiero ir! ¡Ay! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie! ¡Vos no quieres ir a hacer compañía a tomar! ¡Yo quiero! ¡No! ¡Yo quiero ir a tomar! ¡Yo no le puedo hacer compañía ahí! ¡Porque ahí! ¡No! ¡Ejo no le hace nada bien! ¿Cómo anda tomando? ¡Se pone uno alegre! ¡Se pone uno alegre! ¡Se va a caer! ¡Alegre! ¡Dice chulo! ¡Anda todo! ¡Está más chulo a usted! ¡Ay sí! ¡Va que sí! ¡Pero espere después! ¡Que se va a golpear! ¡No! ¡Usted ya tiene esposa! ¡Me acabe de decir! ¡Ay! ¡Se va a golpearle! ¡Qué le digo! ¡Párense de ahí! ¡Ven! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Yo no tengo esposa! ¡Mire cómo anda! ¡Ay! ¡No tiene esposa! ¡Yo la quiero a usted! ¡Y no! ¡Yo sé que por allá anda tomando! ¡Pues muchacho! ¡Ya tiene otro! ¡Ay Dios mío! ¡Yo me quiero! ¡Mejor me voy! ¡¿Y por dónde va pues? ¡Me voy a morir mejor! ¡No! ¡Cómo se va a morir! ¡Dejen de tomar mejor! ¡Y vaya a descansar mejor! ¡Mejor! ¡Me voy a morir! ¡No me quiero! ¡Oriendo! ¡Que nadie me quiere! ¿Cómo crees que? ¡Que me quiere! ¡Sí! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Pero ya está tomando! ¡Ya está tomando! ¡Dígame que me quiere! ¡Sí! ¡Yo lo quiero mucho! ¡Más de un besito! ¡No! ¡Se va a golpearle! ¡Ya le estoy diciendo! ¡Que aquí está! ¡Otra vez no! ¡Ay! ¡Qué bonito es! ¡Véngase para acá! ¡Mire que me lo comanda! ¡Déjelo! ¡Yo lo estoy ayudando! ¡Porque anda miren! ¡Déjelo! ¡Que se va a golpear! ¡Dejate sinvergüenza! ¡Yo me quiero morir! ¡Nadie me quiere o no regañe! ¡Ay! ¡Porque yo me regañe! ¡No me quiero! ¡Sienta solo de sinvergüenza! ¡No me quiere! ¡Ya esté chino! ¡Mira como anda! ¡Yo me quiero! ¡Ay! ¡Bien chulo! ¡No me quiero! ¡Siéntete mejor! ¡No se quiere! ¡Ve ese hombre! ¡Siéntate aquí! ¡Mire va a golpear! ¡Ya se cayó una vez! ¡Déjelo usted! ¡Puedes caminar! ¡Mire! Se va a golpear, siéntese, quiere ir. No se preocupa, no se preocupa. Mi hijo, yo amo a mi hijo. Muchachos, espérense. Yo no quiero a mi hijo. Se muere mi hijo. Que ella es su esposa, pues. Mejor vaya para su casa y va a dormir. ¿Qué le pasa? ¿Cómo andas? Bien chulo, yo preocupada buscando... Si lo quieres, si lo quieres, ya ves que si lo quieres. Qué barbaridad. Si lo quieres, es que... La verdad que yo pienso que... Además, ¿sabes que vamos? Lo mejor. No, es que yo no, muchacho. Espérense, hombre. Ya, mejor vaya a descansarme. Despídase por una de las dos. ¿A qué? Mi niño. No, es que... Ya ha demasiado ya, hombre. Usted ya vive, muchacho. Ya se perdió en japonés. Sin descuenza. No vaya con su esposa para su casa, mire. Va a descansar, va a andar tomando. No vaya con su esposa para pasar. Quiero preocuparse. Sin ninguna. No voy a ser que yo ya le decía a don Carlito. ¡Don Carlito! no, no haga eso no haga eso que yo allí pase por un... no, pero ahorita nuestro leñamiento ¿por eso? este este ¿es qué pues? planear cómo ¿es qué pues? ¿Cómo es que...? ¿Eres Alamo? ¡Ah, Ramón! ¡Para! Hay que buscarlo. Pues si nos vamos a hacer... Hay que buscarlo porque... No, pero yo pienso que... Yo quiero ganarme sin peso. Se llama pica hormiga. Entonces hay que buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Dónde nos ponemos? Nos vamos al tope. ¿Dónde nos ponemos? Nos vamos al tope. ¿Dónde nos ponemos? Vamos a buscar. Al tope quiero decir esto. ¿Verdad? No, eso sí. Vamos a buscarlo. Amarrarlo. Y ir a buscar a Don Varela. Y decirle... ¡Ay! 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 Alerja le está agarrando. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Comer frijoles de ajeraña. Sí, comer frijoles. Bueno. No, es que fíjate que comí chilipucas. Estaba queriendo. No queriendo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no me decían? ¿Es regalado? Me he hecho un balazo. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Y este... Ah, decimos. Usted no me pone atención. ¿Cómo va a ir a poner la gran cara ahí ante Don Varela? Vamos a ir a amarrar a Ramón ahorita. Mira, fíjate que yo estaba pensando. Tenemos que... Nuestro... Trabajo es devolverle la... ¿También? La... Estudada. Y tal vez no se va. ¿Qué hacemos con las vacas? ¿Por qué? Don Varela. ¡Ay! No, la voy a vender. Ajá. ¿Y cuál? Porque... Porque... Imagínate. Una vaca. Y estamos pagando para... Fíjate que... Para... Yo siento que vos me estás haciendo ajarana. No. ¿Por qué? Decir que ocho mil... Ocho vaca. Ajá. A mil dólares. Estamos hablando de que me quedan a mil... Mil setecientos. No... ¿Quién es mil setecientos? Mil setecientos. Ajá. Vamos. No. Siete mil novecientos. Siete mil. Novecientos. Y a usted le van a quedar cien. Yo siento que en esas cuentas... Siete... Siete menos que cien. 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 ¿A quién le quedan menos? Yo voy a dar siete mil novecientos y usted le van a quedar cien. Ajá. Así va. A ver. Siete con nueve. No. Es porque yo estaba pensando que vos me hacías trampa. No. No. Porque yo... Yo la vaca la voy a vender porque... Pues prácticamente... Con mucho negocio hay que andar en la movida. Exactamente. Hay que andar en la movida, en la movida. Y ahorita pues... Ramoncito lo fui a estar en la movida. Ya sé que yo quisiera hallar a Ramon. Sí. Sí. Allá está, ve. ¿A dónde? Allá ve. Allá está, ve. Mira. ¿Dónde? Allá ve. ¿Tú lo viste? Sí. Un sope que iba volando, ¿no? Allá está, ve. Ah. No lo veo. Es que... Yo de que... Cheteame. 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 Va. Allá está, ve. ¿A dónde? Yo lo sacaste, viejo, de abajo. Y no, allá está, pe. Allá ve. Ah. Sí, pues. Vamos. Vamos a ir. No. Pero... ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? No, viejo. Es que tampoco. Tampoco. No lo vamos a amarrar, no lo vamos a... No, viejo, eh. ¿Lo pago? Vamos a amarrarlo, no lo vamos a... A... A apedrear. Sí, eh. Está ahí en Juana. Está ahí en Juana. Está ahí en Juana. Está ahí en Juana. Ah, no sé qué vamos a llevar. Vámoslo, vamos. No, espérate. Mira, espérate, espérate. Ahí tengo. ¿Qué vamos a llevar? El 5. Sí. Dale, dale. A la vista. Así lo vamos a amarrar. Así lo vamos a amarrar. Ya. Y va a estar difícil. Qué suerte, cincho, hombre. Cuidate, bruto. Tú no ves que no sale de aquí. Mejor vamos desde el camino. Lo sacamos. Cuidate, cuidate. Cuidate, cuidate. Va a venir enfadado. Y va a decir su verdad y su cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No la llamo. No la llamo. No la llamo. No la llamo. Te habéis salvado, criaturo. Te habéis salvado. Dijo a su pareja que a moler maíz había mandado. Ahí está la máquina. Una llamo. No, 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 no. Trabajando. Sí, mejor. Más le vale. Pero, ¿de qué va? Va a venir mi mami. Va a venir. ¿Cuánto sea? Mañana. Ahora. Y viene. Va a venir. ¡Pierre! ¡Papá! 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 Pero lo que pasa es que va a venir. ¡Va a venir a Sorina! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí dejemos a este! ¡Vaya, qué rico! ¡Yo me voy con a ustedes! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Ya! Me disculpe, papá! Yo estoy dando a este polo que todo decreciado andaba antes. Dejarte sin vergüenza. ¡Vergüenza! ¡Su marido es sin vergüenza! ¿Ves? Es que un marido que... ¿Qué es? ¡Papá! ¡A mí no me va a sentir! ¡¿Qué le pasa?! ¡Vaya a tomar mi polo! ¡No! ¡Esto la quiere cambiar! ¡Esto la quiere cambiar! ¡Esto es buena cosa que vaya buscando otra! Creo que usted no le puede dar lo que yo le doy. ¡No! ¡Por eso no le ha dado un hijo! ¡Por eso! ¡Por eso la quiere dejar porque ya está embarazada! ¡Ya no le... ¡Ay! ¡Ya no la quiere! ¡Ya no la quiere! ¡Ay! ¡Ay! ¡No anda ahí de resbalosa! ¡Mamá! 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 ¡¿Usted qué le pasa?! ¡Mamá! 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 Gracias.